Sí, vamos a la terapia por izquierdas y gracias a Dios, bueno, me ha dado un ejercicio mal técnico y vamos a tratar de aprovecharlo. ¿Cuál va a ser tu función? ¿Qué te dijo Carlos? ¿Qué hagas? No, voy a tratar de dedicarme más a la marca y bueno, cuando puedo pasar, voy a pasar a la tarde. ¿Por tu banda vas a jugar Choy González? Sí, muy presente. ¿Y cómo va a ser el trámite? ¿Vos vas a subir? Generalmente, bueno, imagino que va a subir Choy. ¿Vos no vas a pasar mucho la mitad de la cancha o Choy se va a tirar para el medio para que vos te quede el carril para subir? No, Choy va a ser el carril para izquierda y yo del lateral y tratar de, cuando tenga la pelota, pasarle por sorpresa. Cuando te vi jugar, que fue un partido contra comunicaciones, te paraste más bien en posición de once, de volante por izquierda. No sé si alguna vez jugaste del lateral por ese sector. Sí, sí, lo he hecho con comunicaciones y también del lateral por izquierda. Vamos a tratar de hacerlo bien. ¿Cómo te imaginas el partido con Flandre? Un rival que no viene del todo bien, está último hecho y al madrón con toda la ambición y todas las ganas de ganarlo. Sí, sí, va a ser un partido duro, ¿no? Mucho interés, mucho correr y chocar, pero vamos a tratar de agarrar la pelota y jugar y hacer el juego nuevo. ¿Mañás es uno de esos partidos en los que se puede decir que hay que ganar como sea? Sí, sí, hay que ganar como sea.